Hola a todos y bienvenidos a Mediterranean Keto. Hoy vamos a preparar una barbacoa en casa. Como va para largo esto del confinamiento y no podemos ir a hacer barbacoas al aire libre, yo en mi piso de 80 metros vamos a hacer una barbacoa casera. Vamos a hacerla al horno y vamos a aprovechar que empieza la temporada de calzós para enseñaros cómo se prepara y cómo preparamos la salsa. Para la barbacoa vamos a hacer hoy panceta, alitas y vamos a hacer pato. Algo sencillito que vamos a poder hacer al horno y a la plancha, para que podamos disfrutar de una barbacoa en nuestro balcón o en nuestra terracita aprovechando los pocos días que tenemos de sol durante el invierno. Aprovecho para deciros que si os gusta este tipo de vídeos, que le deis un like, compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal que me ayuda un montón. ¿Queréis ver cómo preparamos esta barbacoa casera? ¿Me acompañáis? Pues dentro vídeo. Bueno chicos, pues empezamos. Estos son los ingredientes para la salsa. Vamos a usar cuatro tomates, una cebolla y cuatro dientes de ajo. Yo le pondría hasta cinco dientes de ajo, me encanta. Todo esto lo metemos en una bandejita y lo vamos a llevar al horno, a que se queme bien, que se tueste bien. Aquí tengo las ñoras, que las tengo en remojo desde la noche anterior. También podéis poner en un cacito con agua y hervirlas para que se vayan ablandando. Si no queréis hervirlas, la noche anterior las preparáis y las ponéis en remojo. Si os olvidáis, las hervís y así lo tenéis más fácil. Vale, así salen las verduras del horno. Las dejamos enfriar y las pelaremos. Vamos a necesitar almendras tostadas y avellanas tostadas. Vamos a poner un puñado bien grande de cada una. La vamos a poner en un triturador, procesador de alimentos, junto con las verduritas que ya las tendremos peladas. Vale, luego lo vamos a aliñar con aceite, vinagre y sal y listos. Esta receta es súper fácil. Mi madre hace una salsa de calzots buenísima. Lo que pasa es que ella le pone pan, pero claro, nosotros los cetogénicos no comemos pan. Y así que esta es una versión, evidentemente el pan le da un gusto impresionante, pero así para nosotros está buenísima y podemos disfrutar de una calzotada. Ojalá pudiéramos hacerla en familia. Tengo una familia enorme y cada año hacemos calzotada y nos encanta. La salsa de mi madre les vuelve locos, pero como no podemos juntarnos, desgraciadamente hay que seguir en casa sin juntarnos con la familia ni con los amigos. Así que vamos a hacerlo, bueno, a pasarlo lo mejor posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo ahora. Así que vamos a rascar bien la carne que tiene dentro la ñora. En Mercadona también venden la carne en un botecito de cristal. Para los que no queréis hacer este paso, venden ya la carne suelta, o sea, toda sola en un botecito. Así que nada, ponemos todos los ingredientes juntos en el procesador de alimentos, en la picadura en este caso. Añadimos la sal, bien de sal. Luego le añadiremos aceite y vinagre. A mi marido le encanta con mucho vinagre. Ya vais a ver cada una de las veces que añado en la salsa el vinagre, porque él la va probando y va diciéndome el puntito que le gusta el vinagre. La verdad es que el vinagre es el puntito bueno de la salsa. No tengáis miedo con el vinagre porque sale buenísimo. Bueno, pasamos bien la salsa por la picadora y aquí ya cada uno la puede triturar más o menos. A mí me gusta un poquito, ¿veis? La textura así un poquito, con trocitos pequeñitos de almendra y avellanas. Me encanta, está buenísimo el crujientito ese, me gusta mucho. ¿Veis? Vuelvo a echarle vinagre otra vez. La he probado a mi marido y le gusta con más vinagre. Le pongo un poquito más de sal. Recordad que los frutos secos que he añadido yo no tenían sal. Y un chorrito más de aceite. Y volveréis a ver cómo vuelvo a rectificar el vinagre otra vez. Así que nada, mirad, esta salsa está muy buena. La estaba preparando y ya veis que no puedo dejar de picar. Está buenísima. Así es como preparo la barbacoa en casa. Arriba pongo el bacon, bueno, perdón, la panceta fresca. Para que vaya cayendo el aceitito encima de las alitas. A las alitas y a la panceta solo les he añadido sal y pimienta, ¿vale? Todo el aceite que va cayendo de la panceta hacia las alitas es el único aceite que le he echado. ¿Vale? Así que ya veis como la barbacoa, facilísima. Aquí tenéis los calzots, los he sacudido un poquito. Aquí también he preparado un nallioli porque nos gusta mucho. Ahora os dejaré aquí bien bien las cantidades o la receta para que veáis como lo preparamos. Los calzots los pongo con el grill, la parte de arriba solamente, ¿vale? Para que tuesten, para que quemen, como si estuvieran en el fuego, que van a llama directa. Cuando están tostados de la parte de arriba, le damos la vuelta y los volvemos a poner de la parte de abajo. Esto es visual, ¿vale? Chicos, lo tenéis que meter en el horno y cuando veáis que está quemadito, le dais la vuelta y cuando veáis que está quemadito otra vez, pues lo sacáis del horno y listo. Lo suelo envolver en papel de periódico o papel en este caso de cocina que tenía, porque no tenía de periódico, para que aguanten el calor hasta que tengáis preparada la carne, si es que tenéis que esperar. Y aquí tenéis el resultado, el pato, el alioli, la panceta, las alitas y los calzots. En la terracita, el sol, a coger vitaminas. Tenéis ahí también la salsa de fresas para el pato. Hay que aprovechar el solete. Un besito a todos, adeo.